Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 6 de esta serie de Minecraft Hardcore Llegando al episodio número 100, bueno a los días número 100 mejor dicho Este si a ver que tal nos va ahora, espero que ustedes estén pasando un bonito día y bueno se la pasan así súper súper excelente Vamos a continuar entonces con rodear la ciudad, nuestra hermosa ciudad, excelente ciudad que tenemos acá Y bueno les traigo buenas noticias, buenas noticias pero primero vamos a conseguir carbón Porque el carbón está muy escaso, demasiado escaso diría yo, necesitamos carbón para cocinar hay muchas cositas Pero bueno en lo que conseguimos carbón espero, este les tengo que contar algo Se viene el 5 de mayo verdad y si ustedes se recuerdan ya les había comentado de que Les había comentado de que decía yo que tal si hacemos una sesión de fotos de OnlyFans O sea para mi OnlyFans con el tema así como temática pero del 5 de mayo o sea mexicana Entonces digo yo se me hizo buena la idea Entonces hablé con mi amiga la que es modelo así erótica con la que han estado viendo en mis videos últimamente En los tutoriales de cómo hacer sesiones de fotos para OnlyFans Entonces estaba platicando con ella, le platicé un poco de la idea que tal si ella se ponía algo mexicano Algo que tuviera la bandera mexicana y digo yo o sea estaría súper excelente A mí me encantaría que alguien que no sea de mi país se ponga la bandera de mi país O sea me llenaría de mucho orgullo, viene un zombie Aguas, aguas Pero bueno o sea a mí me encantaría O sea yo cuando miro a una persona de otro país que se pone algo relacionado Uy ahí está peligroso, vámonos de aquí mejor Algo relacionado a mi país a mí me encanta O sea me gusta mi país aunque no viva en él, aunque viva en Estados Unidos Me gusta mi país pero aunque no vivo en mi país Pero bueno cosas que pasan en la vida verdad Pero bueno la verdad que a mí me encantaría Entonces yo pienso si a mí me gusta que alguien se ponga algo de mi país Aunque no sea de mi país Pues tal vez a ustedes les pienso yo les gustaría que alguien Especialmente a una chica así atrevida Se ponga algo referente a su país Vea la bandera de México o alguna otra cosa Entonces digo yo podría ser ¿no? O sea podríamos hacer una sesión de fotos así Así que dentro de poco yo pienso que este domingo Si todo sale bien voy a hacer una sesión de fotos con ella Así de mexicana, el tema va a ser México Entonces ¿hay carbón por aquí o no hay carbón? Vamos a tener que hacer carbón vegetal Este, entonces ¿ustedes qué opinan? Me gustaría su opinión Su opinión, ¿cómo les gustaría ver a una rubia exuberante? Usando ¿qué prendas mexicanas? Algo que se mire sexy, algunas sugerencias Acepto sugerencias, lo que me quieran contar En la sección de comentarios Díganme ahí que, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Qué les parecería? Yo estaba pensando, una de las ideas que tengo Es por ejemplo Que ella se ponga Que la modelo se ponga un traje de baño Y que las Parte de enfrente De un traje de baño de dos piezas ¿verdad? Que la parte de enfrente traiga la bandera mexicana Entonces vi algo así en Amazon Y entonces me pareció que está bien Se lo enseñé a ella y me dijo Claro, o sea, no tapa mucho Pero no importa De todas maneras me lo voy a quitar Entonces, sí Entonces esa es la idea De que pues ya Ya lo compré Ya compré ese Ese traje de baño Y la cosa es de que ella se lo ponga Y Y pues le queda así bonito Ya casi me caigo ahí Llegamos a nuestra ciudad Nuestro pueblo Hay algo raro por aquí No Ya se está haciendo de noche Y saben que llegamos Estamos en el día 12 más 1 ¿verdad? Entonces Si llegamos al día 15 Estaría llegando a mi récord El día 15 No he pasado nunca del día 15 Entonces Wow Está peligroso Ahí tengo que tapar eso Tapar o No sé Algo tengo que hacer para no caerme Porque de repente puede ser que pase Y La ocupada está en la cama La cama está ocupada Quiere decir Dormimos Sí Día 14 Nos hace falta uno Para llegar al récord ¿Creen que llegue o no llego? Díganlo en la sección de comentarios Ahorita En este momento No se vale pasarle hasta el final del video Si no le quita emoción Pero bueno Este Otra cosa Ya empecé a hacer live streams En Twitch Haciendo Bueno Empezar a hacer el castillo Quiero hacer un castillo gigante O sea Un castillo muy bonito Y ya lo empecé a hacer Ya hice un stream Entonces Si quieren ustedes acompañarme A ayudarme a hacerlo A construirlo Es en Totalmente En Supervivencia Entonces No es nada de creativo Sino todo Así Supervivencia Entonces Si quieren Pueden acompañarme Pueden ayudarme Solamente Métanse a mi servidor de Discord Que ahí está en la descripción De este video Ahí va a estar El El link El link De mi Discord Ok Saben que vamos a hacer Algunas modificaciones Aquí en la casa Se me ocurre Se me ocurre De que Vamos a hacerle aquí Tal vez Podría ser una abertura Para poder entrar A la torre Vamos a hacerle aquí Vamos a hacer modificaciones Pero A ver Le tengo que quitar Esta escalera Pienso que sí Ok Y así ya Podemos entrar directamente O sea No tengo que No tengo que salirme De la casa Y pienso que sería Una buena idea También por si nos atacan Algún Zombie Loco Que tumbe la puerta Tengo forma De escapar Si Suponiendo que me rodean Por las tres puertas Que tiene esta casa Si Si me atacan Pues Tengo esa forma De escapar Es buena idea La verdad No sé Cómo le hago No controlo Las ideas que tengo Pero bueno Yo las tengo Vamos a ir Aquí A ver Quiero que De aquí Por adentro De esta torre Podamos entrar O bueno Subirnos Al Techo De mi casa Y de ahí Podríamos Hasta Si nos atacan Suponiendo ¿Verdad? Vamos a suponer Que en un universo Loco Aquí no es Creo que me equivoqué Un poquito Que en un universo Loco Vienen Y nos atacan Muchos Zombies Es un apocalipsis Zombies Y de repente Vienen muchos Zombies Y me atacan Ahí Entonces Están Tratando De tumbar Las puertas De mi casa Yo puedo Subirme acá Y de aquí Con un arco Y flechas Lo puedo matar Desde arriba O por lo menos Bajarme Ahí al suelo Desde aquí Me tiro Y que me sigan No sé O sea Pienso que es buena idea Pero Lo que vamos a hacer Es también ponerle Puerta acá Y quiero arreglar esto Porque miren Esto está disparejo O sea No está parejito La orilla De mi Casa De mi techo Entonces Quiero arreglarlo Porque ya me dijeron Está disparejo O sea No No lo hiciste bien Como arquitecto Te mueres de hambre Por eso Soy diseñador gráfico Por eso Hago videos ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? No me cierre la puerta En la cara Y ahí viene Como que les gusta Esa puerta ¿Verdad? Les gusta esa puerta ¿No notan algo Diferente en mi voz hoy? No sé ¿Será que cambiamos De micrófono? No sé ¿Será que por eso Escucha diferente? Puede ser Lo notarán En mis live streams Bueno verán Con Que micrófono Estoy hablando Pero bueno Síganme en Twitch Ahí está el link En la descripción También Los live streams Los hago por Twitch Aquí no Aquí tal vez Haga live stream Quiero hacer O sea Mi plan Si todo sale bien Si no hay cambios Quisiera hacer Live stream Aquí platicando Con ustedes Tal vez una hora O dos horas Platicando con ustedes Los viernes Solo los viernes Por la tarde Y el resto De los días De martes Lunes no hago Live stream Porque el lunes Estoy súper ocupado De trabajo Pero Los De martes A martes Miércoles Jueves Sábado Y domingo Hacer live streams Y bueno Por Twitch Sábado y domingo Solo haría live stream Que no tenga trabajo Pero por ejemplo Este Este domingo Que viene Tengo trabajo El sábado no Pero el domingo Si O sea Por lo menos De salir O sea Me refiero Trabajo De que tenga que ir A tomar fotos O que tenga que ir A grabar algún video Que tenga que salir A alguna parte De aquí De San Francisco A alguna ciudad cerca Entonces Ahí si no haría live stream Porque regularmente Los fines de semana Son los que agarro Para las sesiones De fotos Porque es cuando más Pueden las modelos Porque también Ellas tienen otro trabajo De lunes a viernes Algunas Entonces Por ejemplo El Primer lunes Del mes que viene Que es el No el primer domingo Del mes que viene Que creo que es este Domingo que viene Entonces Ese tengo una sesión De fotos En la mañana Tengo una sesión De fotos Donde voy a Tomarle fotos A Michelle Se recuerda Michelle Del club de la pasión Que ya no va a estar En el club de la pasión Porque bueno Luego les contaré Pero Pero a ella Le voy a tomar fotos En leggings Y en Jeans En pantalones Pantalones de mezclilla Entonces A ella le voy a tomar fotos Así para una A una marca De ese tipo de ropa No puedo decir la marca Entonces Este Le voy a tomar fotos A ella en la mañana Por tres horas Y luego Le voy a tomar fotos Luego de ahí Me voy a algún restaurante O algún lugar A comer algo Y me voy Para La casa De la modelo La La que hemos estado Haciendo lo de OnlyFans Entonces De ahí voy a estar Cuatro horas Ahí con ella Tomando las fotos Y Luego Para mi casa Y A A descansar Porque van a ser Dos Sesiones de fotos En un día Y de cuatro horas Cada uno O sea Cuatro horas En un lugar En una ciudad Y de ahí A comer algo En algún restaurante Y nos vamos A otra ciudad Wow Así me bajo yo Entonces Esa es la idea Por eso no voy a poder El domingo Pero el sábado Esperemos que sí El sábado Esperemos que sí Todo salga bien Y este que Se me hace que él duerme Aquí en esa cama Que está En ese lugar Pero bueno Ya está quedando mejor Mi casa Ya está Para que no digan Está disparejo Lo de arriba Ya no va a estar disparejo Va a estar bien pro La idea Es de que vaya Uno y uno Y uno y uno O sea Una madera Uno de Ese tipo de arena O lo que sea Como se llame Arenisca cortada O sea Eso La idea es esa Pero bueno Me gusta como está Quedando todo Y vamos por el día Catorce O sea Dentro de poco Cuando caiga el sol Llegaré a mi récord Y la idea Es romper mi récord Pero bueno No 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 se alegren mucho Porque bueno No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar A ver Cuéntenme Me gustaría saber Qué juegos Están jugando Últimamente Ustedes Qué juegos Están jugando Últimamente Hay algún juego Que estén jugando Con más personas Quiero Les pregunto eso Porque quiero Por ejemplo Saber qué juegos Así como para jugar Con más gente Podría yo descargar O empezar a jugar Para que Poder jugar con ustedes Así cuando hagan Los live streams Por ejemplo Ya he estado Ya he estado jugando League of Legends Estamos jugando Minecraft en servidor Y así Entonces Hasta ahorita Esos dos juegos Pero No sé Tal vez podría jugar Podría ser Algún otro juego No sé Alguno que ustedes Me recomienden Warzone Podría ser Fortnite Podría ser Free Fire Podría ser No sé Ustedes digan Ustedes mandan Quiero jugar más Jugar juegos Que ustedes juegan También Por cierto Hablando de Cosas nuevas Pues Ya tengo Mi Bueno Había publicado En redes sociales Si ustedes me siguen Y también en mi Servidor de Discord Si no me siguen Por ahí Qué está pasando Estaba publicando Yo por ahí De que Ya tengo Silla nueva Silla gamer Y es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez Que compro una Entonces me gustó O sea Está bonita Lo único Es de que Bueno O sea Visualmente Me encanta Pero para estar Muchas muchas horas Sentado No es Por lo menos La que compré No está recomendable Para estar muchas horas Sentado Pero para Así visualmente Para Para hacer un Livestream Completo De varias horas Está perfecto Pero por ejemplo En mi caso De que yo Paso sentado La mayor parte Del día O sea Por mi trabajo Verdad Que estoy En la computadora Haciendo oficina Checando Correos Haciendo trabajos En Photoshop O en Illustrator O editando videos O fotos Y así Entonces A veces Tengo que pasar Sentado Unas Veinte No Veinte horas Tampoco Exageremos Este Me voy a quedar Con las nalgas planas No Ah ok Esa es mi cama Esa es mi cama Te lo comento Te lo Te lo hago saber Es mi cama No es tuya Pero bueno Si paso Si paso sentado Unas catorce horas Creo O sea No he hecho la cuenta Pero si es buena Buena idea Creo que Voy a contar Voy a contar Cuantas horas Paso sentado Durante el día Y bueno Les paso el dato Más exacto después ¿Les gusta Como va quedando la casa? Yo pienso que Se recuerdan Que les había dicho De que yo No iba a dormir Van a haber días Donde no voy a dormir Yo creo que Este es uno de ellos Donde tal vez no duerma Para poder avanzar Un poquito más Yo sé que Este Hay unos lugares Donde se miran Dos bloques Pero está parejo De los dos lados Entonces no importa Es lo que quería Que todo estuviera parejo Entonces ahí Está mejor O sea me gustó Porque la Casa no está Así como que Muy simétrica ¿Verdad? Pero bueno La idea es esa La idea es esa Amigos Se me antojó Ahorita ¿Saben qué? Un Chocomil O sea Leche con Leche con chocolate Se me antojó Ahorita Leche con un vaso De leche con chocolate Guau Compré un chocolate Bueno Un polvo así De chocolate Es 100% Chocolate O sea 100% Cacao Si creo que así se dice Y este Cuando lo probé La primera vez O sea Ese no tiene azúcar No tienen 0% azúcar O sea Y es puro chocolate Orgánico El polvo Entonces Lo compré Y cuando lo probé La primera vez Porque dije Yo me voy a hacer Un vaso de leche Con chocolate Le pongo El chocolate Y lo revuelvo Y bueno Todo se mira Bien Normal Pero También Probé un poquito Así de la cuchara El puro polvo De chocolate Cuando lo probé Que amargo La cosa más amarga Que he probado En mi vida La cosa más amarga Que me he metido En la boca Ah no Eso sonó feo Este Pero la cosa Es que estaba muy amargo Entonces Si está Está fuerte Está amargo Pero es puro O sea Puro chocolate Me encantó Y está finito O sea Está rico Está rico Pero muy diferente A lo que había probado Antes Por ejemplo Esos de marca De Nestlé O sea El Nesquik O el Pancho Pantera O el Chocomil O no sé Bueno Muchas marcas Que he probado El Chocopanda Que ese es el de Guatemala No sé si todavía existe En Guatemala El Chocopanda Pero estaba delicioso Unos sobrecitos Que vendían allá Que alcanzaba Ese sobrecito Para una taza de leche Y le ponía Y era súper dulce Pero Parecía azúcar Revuelta con chocolate Pero Pero si estaba Estaba bueno Este Si Wow Muy bien Entonces Ese chocolate Está rico Lo único que está Está súper amargo Amargo A dormir A dormir Ok Bueno Por lo menos Avancé la mayoría De la noche Día 15 Día 15 Amigos Día 15 Llegué a mi récord No quiere decir Que lo he pasado O sea Hasta ahorita Es como que No pasará nada Porque este es Mi récord Día 15 La idea es Llegar al día 16 Si llegamos al día 16 Rompemos récord Bueno Rompo mi récord No sé ustedes Tal vez han pasado De más Pero para mí sería Wow Lo máximo Eso espero Ok La La isla La isla La La ciudad se mira bien Todo está perfecto Mi casa está bonita Necesita todavía Algunos arreglos Sí O sea No está No está al 100 En mi casa Pero está mejor que antes Eso sí Está mejor que antes Ando en Enderman Casual O sea Yo lo mato Y ese qué onda Es de día ¿Por qué está vivo? ¿Por qué no se quema? ¿Qué le pasa? Ya murió Ok Wow Los zombies ya no los hacen Como antes Ahora hasta de día Andan caminando Wow Está un Un Enderman Peleando con un Este Wow Yo no fui Y el Enderman Ya se murió Lo mató Lo mató el golem El golem Como que ya anda Ya anda como que Necesita reparaciones No tengo hierro Ahora Vamos a agarrar esto No sé para qué Pero yo lo agarro ¿No les pasa eso Que cuando están jugando Minecraft Todos los que están tirados Lo quieren agarrar? A mí sí A mí sí me pasa ¿Qué estás haciendo aquí compañero? ¿Estás trabajando? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Alguien que me diga Que ¿Por qué tiene ese sombrerito? O sea ¿Qué significa Ese aldeano? ¿Por qué tiene ese tipo de sombrero? O no importa Porque hay uno que tiene Diferentes sombreros Entonces no sé qué onda Tiene algo Me voy a matar Digo O sea Yo puedo saltar lejos Pero no tan lejos Bien reparado Ok Iron Man Ya está reparado Me pregunto Si Si en esa caída Si yo me Llego a caer Por ahí Sobrevivo O sea Solo me pregunto No lo quiero averiguar Porque Si no se acaba la serie Si no sobrevivo Entonces No quiero que pase eso Ok Bueno ¿Saben qué? ¿Saben qué? La familia de OnlyFans Está creciendo Este Si O sea Estoy como que un poco Clavado con eso No sé si se han dado cuenta O sea Porque a mí me gusta mucho La fotografía O sea Soy Buen fotógrafo Considero yo Noel no es de los mejores Yo no me considero Uno de los mejores fotógrafos De aquí De donde vivo Bueno De donde vivo Si De mi casa Soy el mejor fotógrafo Pero de mi casa Este Si de aquí De mi casa Pues si soy el mejor fotógrafo Porque Pues solo vivimos dos personas Mi hermano y yo Entonces Eh Si Si soy el mejor fotógrafo Que mi hermano Porque mi hermano pues Toma fotos así Como muy casuales En cambio yo Me dedico a A esto En este trabajo Pero Pero o sea No me considero así Entre la competencia Digamos De otros fotógrafos Que Que trabajan en esto En esta área No No me considero mejor que ellos Pero si mejor que algunos otros Entonces Si Me encanta Me encanta la fotografía Últimamente pues Me ha gustado mucho No solo de Tomarle fotos a mujeres Sino Fotos a productos Este Diferentes cosas Entonces Me gusta Me gusta Me gusta la fotografía Lo que hago Entonces por eso Creo que también me está gustando Lo de OnlyFans Porque también Ahí puedo Uno Puedo por ejemplo Eh Tomar fotos así De diferentes estilos Atribidonas Que Que regularmente Tal vez alguien No 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 tomaría ¿Verdad? Y por ejemplo El Super Koto Eh A él le gusta Le gusta Mucho andar ahí Pues con cámaras Y todo eso Grabando Y tiene experiencia Manejando diferentes cámaras Entonces Yo pienso que Al Super Koto Le iría Super bien Eh Como fotógrafo Yo pienso que El Super Koto Sería muy buen Fotógrafo Eh Pero No sé Porque Tal vez no le llama La atención eso Y por eso No se ha dedicado A A A tal vez A practicarlo Más O a trabajarlo A dedicarse A cobrar Que cobre Que se pare en una esquina Y que cobre O sea Tomando fotos Pues En una esquina Eso me refiero Puedes tomar fotos En la calle En esquinas A media cuadra Donde tú quieras En la playa Entonces sí Se vienen varias Varias Fotos Verdad Más artísticas También para OnlyFans Eh Estamos platicando Con la Con la modelo La que ustedes conocen Que han visto En mis videos Es de que Queremos tomar unas fotos Por ejemplo Donde ella esté En un camino O sea La idea es de que Ella esté Donde hay una carretera Y que ella esté A la orilla de la carretera Como pidiendo Que la lleve Ven verdad Pero Ella esté Tal vez Sin ropa Entonces Queremos hacer eso O sea A mí me suena Súper atrevido En mi caso Ella ya Se ha tomado fotos Así En En playas Y en lugares Públicos Desnuda Ella se dedica a eso Ese es su trabajo Entonces no le da pena Y aparte Pues le pagan por eso Entonces Pues que bien Pero yo nunca He tomado fotos A nadie Sin ropa En un lugar Público Si he tomado fotos A mujeres En bikini En la playa Pero es normal Pero Miren que bonito Está quedando En mi casa Pero sin ropa No he tomado fotos A nadie En En ninguna parte Aquí en San Francisco Hay una playa nudista Que la usa mucho Para ir a tomarse fotos Desnuda Obviamente Entonces Y no hay ningún problema Y puede estar El tiempo que tú quieras Tomándole fotos A alguien Desnuda Y no pasa nada Entonces Pero yo no O sea La modelo esta Que sale con mis videos En mis videos Tomándole fotos Para OnlyFans Ella tiene muchas fotos En la playa Y enseñando bastante Este En su Instagram Algunas tiene En su Instagram Entonces Pues si No le da pena Ya tiene Bastante tiempo Trabajando en esto Pero yo Pues va a ser La primera vez Que voy a tomar fotos Así Así en un lugar Público Y con poca ropa Ella Entonces Y aparte Con otra modelo Queremos hacer Otra sesión de fotos Donde sea así Estilo gótica No puedo poner ahí Las velitas Sobre lo que acabo Puedo poner Pero bueno No importa La voy a poner Aquí abajo Pero la cosa es De que quiero hacer Un estilo gótico Que Ahorita Pues Por cosas De Personales No lo he podido hacer Pero Ya se viene Pronto Quiero hacerlo Tal vez Al mes que viene El mes que viene El mes que viene Por cierto Los que Me estaban preguntando Y que pasó Con la película Que les había Anunciado yo Que quiero hacer Una película El guión Ya está A un 95% Escrito Todo el Libreto Vea Todo el guión De la película Ya está A un 95% Y va bien Me gusta Cuando llegue a 100% Lo tengo que volver a leer Para ver si le voy a cambiar algo Pero Pero va bien Lo único es de que Aquí Por cosas De De pandemia Y todo eso Eh Está un poquito Complicado De grabar Ahorita Pero Si se viene Eso Quiero ver si Para Depende A ver Como está Todo Para Para Julio Julio Agosto Para julio Agosto Depende Si ya La pandemia Está mejor Entonces Me gustaría Me gustaría Grabarla Uy 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 Y nos vamos a caer Me gustaría Grabarla En ese tiempo Que es tiempo De verano Eh Mucha gente Está de vacaciones Aquí en Estados Unidos Entonces Creo que se podría Porque pues La gente Que ayude En la producción La gente Que ayude Como actores Actrices Van a Ser voluntarios Todos Como voluntarios Solo hay una Persona Que si sale Desnuda En la película Eh Una Una actriz ¿Verdad? Va a salir Desnuda Completamente Haciendo una escena Bastante Bastante Cachona Entonces A esta persona Si hay que Pagarle Y hay que Pagarle Unos 300 400 Dólares No sé Entonces Si a esta Persona Pues hay que Pagarle Entonces Faltaría Reunir Ese dinero A ver A ver Que onda Y Si Pero bueno Eso es lo que Platicaré Más adelante Ya cuando Les diga El libreto El guión Ya está Al 100% Ya está Terminado Ya está Revisado Y bueno Lo que quiero hacer Aquí Es de que Tener Donde Poder Cortar Árboles Para agarrarlo Más rápido Y así Podemos A tener Suficiente Madera Y también Tener carbón O sea Carbón Vegetal Aunque sea Y lo que voy a hacer Es de que Voy a quitar Toda esta arena Que está Por aquí Cerca Tener Todo el Suelo Plano Y ponerle A la orilla De esa Raya Ahí En el Suelo Le quiero Poner Algo Para No caerme Que bloquee Para que no me pueda Caer Así por accidente Entonces Esa es la idea Si Sobrevivo Se dan cuenta El día 15 Ya casi lo terminamos Si no muero Por acá Si no muero Rompo mi récord Se imaginan eso Si no muero A este día 15 Rompo mi récord No me había dado cuenta Yo también O sea Podría ahorita dormir Y rompo mi récord O podría Sobrevivir Sin dormir Y aquí Aquí afuera Que tal A ver La voy a arriesgar A ver Está un poquito Oscuro acá Falta iluminación Pero no importa Yo voy a estar Aquí afuera Y no voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir chavos Lo hago por ustedes Tengo que me cuide También Está un golem de hierro Por ahí Entonces Quiero dejar Todo esto plano Vamos a iluminarlo También Y así Y así No me voy a caer Todo el día O en una semana No sé No era mi gato Era Era el gato De una vecina Que por cierto La vecina Estaba bien buena Digo Estaba muy guapa Y sí O sea Es que las mujeres Son bonitas Una mujer No es fea Si la miras ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver Termina la frase Allá abajo A ver quién se la sabe Ay aquí está oscuro Uy una calavera Dije yo Necesito hierro también Porque hay que estar Reparando cada rato Los golems Pero Vale la pena Mantenerlos vivos No hay que dejar Que se destruyan Bueno Que los destruyan Se me hace que voy a dormir Voy a dormir Hay que dormir Ya por lo menos Pasé casi toda la noche Bien Tenemos hierro Ahí el compa Estaba tranquilo En mi cama Durmiendo Hasta roncando Hasta un pedo Se tiró ¿No escucharon eso? Ay wey Ok Ayúdame Ayúdame No me lo tires para mí Ay bien Yo te reparo Bien Yo te reparo Tú acaba con ellos Y yo te reparo No te preocupes Que hierro tenemos No mucho pero tengo Y fue tragón Se echó dos lingotes Es un tragón Amigos Voy a dormir Amigos Voy a dormir Siento que no va a pasar El día 15 Voy a dormir A ver A ver Levántate Tu pedorro Bien Se me queda viendo Día 16 Bien Ya Levantamos al pedorro Si Bueno Amigos Hasta aquí lo dejamos Pásensela bien Nos vemos en el próximo episodio Bye Baila conmigo Baila conmigo Pero muévelo Adelante Muevelo 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 Lunes Los más lunáticos Nos vemos